¡Gracias! 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 Te miro, te miro y me das vas a cargar He recordado tu tío, tu tío y tu tío queriéndote hablar Y si en tu mano llevara la ní lo grabé ¡Gracias! La mujer que Dios, hoy el hombre que te adoró. Como paloma que bajo elante, sin punto pico, y gire el Dios. Sabes que cruzó los dios y mares, sin más ni abrigo, ni protección. Desde una noche cuando un bohemio cruzó la patria donde nací. No tanto abrigo, ni caí con suelo, en vano es todo sobre de mí. Música Desde el instante bajo el destino, y hasta la tumba descansaré. Música Soy en el mundo tan desdiciado, que yo lo solo, mi padre sé. Música Subí a mis hijos y me dejaron, subí a mis padres y los perdí. Subí mujeres y me engañaron, mi gente duela, pobre de mí. Música Elevo al cielo mis oraciones, para que calme y a mí sufrir. Música 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 Música